Hemos vuelto al Arca Hábitats. He vuelto a entrar. ¿A dónde querés que vaya? Ya. Hemos despejado el ascensor, así que sube cuando puedas. Recibido. Eh, nos van a echar una bronca seguro. Seguro. En cuanto suba, Kathy, como siempre, hace lo que le da la gana. Aquí no hay nada que ver, ¿no? Y seguro que va a recibir una bronca bien gorda. Vale, acabo de decir, hemos despejado el ascensor. Creía que eso lo había hecho yo. Dependencia de la tripulación. ¿Pero qué ha pasado aquí? Quizá hemos llegado tarde. Quizá no. No sabemos lo que hay tras esa puerta. Hay una forma de averiguarlo. ¿Va todo bien, Sarah? No, Sarah está cabreada. No lo sé. Vaya, más cuerpos. Drones de seguridad. Odio esos chismes. ¿Estás bien? Sí, han pasado años. Estoy bien. Pero deberíamos volver. Esto no es seguro. Tenemos que averiguar lo que ha ocurrido. Pero somos blancos fáciles y... Echemos un vistazo a ver qué encontramos. Ten el cuidado. Vale, vamos a... Examinar la zona 0 de 3. A ver, una... ¿Qué será esto? No sé de esto. ASE de seguridad. El primer destino... ...que les asignó MacArthur fue la Luna. Fingió que los había enviado para gobernarla. Poco después, los usó para controlar la base... ...y asegurarse de que no había oposición al apagón. Algo que él se ha asustado. Perdona, no quería... ...asustarte. ¿Hay algo útil ahí? Tiene los protocolos hechos un lío. Parece que un interruptor de seguridad lo apagó... ...y a los otros también. Pero que hay más código. Se modificó algo antes del interruptor de seguridad. Es difícil saberlo sin examinar los diagnósticos a fondo. Vale, creo que lo tercero que tengo que hacer... Sí, es hablar con... Sí, creo que es lo único. No hay nada más. Pues voy a hablar con él. Creo que es la tercera. Ahí está. Fíjate en esto. Los Aguardianos están en la puerta. Quizá vigilando el puente. Los ASE de seguridad, los de MacArthur... ...los encaran a ellos, no a los Home Guardianos. Con que atacaban a los Aguardianos, no a los Home Guardianos. ¿Qué problema tiene Sarah con los ASE de seguridad? Uno la atacó en la Luna. Por eso se quedó ahí atrapada. Durante el apagón, fue a investigar la causa y... Uno la dejó inconsciente. Con eso... Todo eso condujo al accidente con tu padre y el resto ya lo sabes. Vale. Vale, y esta es la tercera cosa que había que hacer. Creo. Tendríamos que poder entrar ahí. Hay uno... Todavía funcionando. Este no tiene nombre. Y se puede entrar por este lado. En teoría. Ah, pero ahí fue por donde entré yo. Yo entré por ahí, di la vuelta. Salí por este lado. O no. No, no, no. Yo entré por abajo. Por esta entrada. Y claro, aquí no pude seguir. Esto... Entonces no he entrado por aquí nunca. Pues no veo forma de entrar aquí. Aquí hay algo. ¿Ves lo que sujetan algunos, Aila? Esta gente bloqueó la entrada. ¿Por qué obstruirían su propia salida? A no ser que no pretendieran huir. Ah, pues hay que seguir explorando. Vale, me envía ahí atrás. No sé si la entrada... La entrada va a estar por el otro lado. Esa puerta se ha abierto sola. Ah, se ha abierto sola. Bueno, ha sido lo del robot. Ya lo hemos visto antes. ¿Qué ha sido eso? Se supone que ya está viendo. Reconozco ese sonido. ¿Dónde estás? Ah, mira. Ha venido de ahí. De Reynor a Dom. Eh, colega. Ese café me ha hecho efecto. Ya estoy desatascando las cañerías. Bomba va. Genial. Gracias por retransmitir la jugada minuto a minuto. ¿Sabes lo que hacen con nuestros desechos? ¿Quieres tener esta conversación ahora? Mientras estáis en el baño. Sí, la verdad es que sí. Pues no lo sé. Mejor afuera que dentro, ya sabes. Por eso tú te pasas el día haciendo de oficinista aburrido mientras yo me quedo con los trabajos chulos. La verdad es que me da que pensar. Mientras plantas un pino. Sí, ojo al dato. Deshidratan las heces en la vita y luego las envían a Audun para hacer abono. Vale, tendría sentido eso. El ciclo es tan asombroso que al final nos comemos nuestras propias deposiciones. ¿A qué mola? Me trae al pario. Pasando. Ahora, si no te importa enviarme las estadísticas semanales de las aleaciones, seguiría siendo de oficinista aburrido. Hay más cuerpos ahí. Están todos aquí, ¿no? ¿Qué les ha... ¿Cómo ha sucedido esto? Hemorragias petequiales, cianosis. Se ahogaron. Se asfixiaron. ¿Todos? ¿Todos? Sí. Los honguardianos y los honguardianos. Tenemos que irnos. Es demasiado peligroso. Demasiado peligroso. Sara, no queda nadie. No lo sabemos. Mira lo que se hicieron unos a otros. Sara, cálmate, por favor. Quiero decir que, si hay supervivientes, no tenemos nada para defendernos. Tenemos que volver. ¡Vamos! ¿Eyla detecta hologramas? Sí. ¿Alex no? No. Yo llevo años intentando descifrar la clave del Consejo Lunar. ¿Cuántos has encontrado? Solo un par, sin mentira. Reprodúcelo. Reprodúcelo. ¿Qué? ¿Qué? Reprodúcelo. Vale. Lo que Sara no sabe es que... ...Eyla pertenece... Bueno, fue... Que sí. Que Eyla fue uno de los... ...ASE del Consejo Lunar. Por eso puede descifrar... A ver si puedo descifrar este. Por eso puede descifrar los mensajes. Los hologramas. A ver, este es girando alrededor. Otra vez girando. Vale, este es girando. Y este es subiendo. Deliráis si creéis que Marte será seguro algún día. Habéis destruido Odum. Estamos en peligro por vuestra culpa. Tenemos que volver a casa, a la Tierra. No podemos quedarnos. La Tierra es una causa perdida. ¿No te dais cuenta? No quiero morir sin volver a ver a mi familia. Haya paz, por favor. ¡Enfá! Ya vale. Lucháis como perros acorralados. Valéis más que eso. La vida aquí no ha sido fácil. Pero la adversidad es necesaria para que Outworld funcione. Habíamos previsto esta adversidad. Quienes queréis regresar con las arcas. ¿Qué creéis que harán en ella, en la Tierra con ellas? ¿Quiénes serán los primeros en recibir ayuda? ¿Vosotros? Os juzgarán a todos en cuanto pongáis un pie en la Tierra. ¿Y qué pasa con las naciones que no tienen voz en el voto? ¿Que no controlan nada? ¿Qué creéis que os harán? Lucharán, matarán y destruirán. Como bestias irracionales y descerebradas. Destruirán las arcas y se matarán entre ellos. Bueno, igual que aquí. Hace más de 30 años que sabemos que la Tierra ha cruzado el punto de no retorno. En otros 30, su superficie será casi idéntica a la de Marte. Ampliar las fronteras de la humanidad tiene un precio. Pero es un precio que debemos pagar por una mañana mejor. Por un mañana mejor. Aún podemos avanzar en armonía para sacar esto adelante. Si pudiéramos... Basta, William. Estamos hartos de tus discursitos. No volveréis a ignorarlo. Tu palabrería de unidad es un insulto para quienes encerraste en el pabellón médico. Gente desesperada que recurrió a medidas desesperadas. Vuestra inacción y desdén los forzaron a actuar. Añoramos a nuestros familiares y amigos de la Tierra. Si nuestra tecnología e inteligencia puede salvarla, debemos intentarlo. Nos obligaste a subir a las arcas. Nos obligaste a vivir y trabajar en esta pesadilla. Y ahora nos obligas a rebelarnos. Nos haremos oír, William. Nos escucharéis. Ahora, Julia. Rosa, ¿pero qué has hecho? A por él. Rosa a Hongwardianos. Atrapada en MacArthur y acudida al puente. Dios santo, fueron los Hongwardianos. Usaron los A.S.E. para llegar al puente. Es increíble que MacArthur provocara una auténtica guerra civil. ¿MacArthur? Sí, MacArthur. Los A.S.E., el ataque a Odum... Rosa también es culpable, ¿no crees? ¿Rosa? No puede ser. La gente no tuvo alternativa. No tenían más opción que la violencia. MacArthur los obligó. Pero el fin no justifica los medios. Rosa es tan culpable del conflicto como él. Sin ella, nada de esto habría ocurrido. Usar las armas del opresor en su contra está más que justificado. Pero, ¿eso no la convierte también en una dictadora? Impone su voluntad al igual que hizo MacArthur. ¿Has visto el holograma? Todos querían irse. Esto no es un hipotético dilema moral de una de las ponencias de tu padre. Esto es inequívoco. Ya, sí, pero, ¿qué me dices de...? Vaya, con calma. No necesitas más cortisona en el cuerpo ahora mismo. No nos queda mucho, así que tómate solo una dosis. No debemos quedarnos con los brazos cruzados. Lo sé. Tenemos que irnos mientras podamos. Pues, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. ¿Era Ace? Dios santo, es Ace. Llegó con mi padre. Nos conduce a alguna parte, sí, porque el padre no estaba... Ayla, puede ser... Sí, puede ser el padre. El padre no estaba entre los cadáveres. Tampoco Rosa ni MacArthur, me parece. Así que... Intercambio de libros. ¿Pone Star Wars ahí? Ah, no. Pon Among Stars, entre las estrellas. Vale, podemos subir... A la segunda planta por estas dos escaleras, pero primero... Vamos a mirar esta planta. Podemos entrar ahí. Y podemos abrir esto. A ver... Sí. Y otro lograma. No, este no lo puede abrir. A ver... ¿O sí? Sí, este sí. Ace, espera. Vale, se ha ido por ahí. ¿Cómo ha entrado ahí? Busquemos una entrada. Puesto de inscripción en el plan de viviendas. La lista de espera para las viviendas era demencial. Tenían que pasar años para que la gente tuviera un espacio propio. ¿Acaso dormían hacinados aquí mientras tanto? Vale, entonces tenemos... Tenemos la segunda planta. Vamos a buscarla, a ver si hay algo. También podemos entrar por ahí. ¿Qué ganas tengo de largarme de las hábitats? De las hábitats. Sí, lo sé. Hay gente que tiene su propio cuarto mientras nosotros dormimos como sardinas en lata. A Ha-Yoon le encantan los pinreles que no veas. Ah, le encantan los pinreles que no veas. ¿Cómo voy a dormir así? ¿Y por qué dormís así y no con la cabeza del mismo lado de la litera? Alucina, porque quiere un poco de privacidad. ¡Qué fuerte! En vez de fabricar pastillitas para que no pensemos en que jamás construirán las viviendas, podrían invertir un poco en desodorante. ¿Hablas como esos con guardianos? Sí, puede. Debería bajar eso. Estoy grande, ¿eh? Vale, he montado toda la vuelta. Ya que estoy aquí... No, no he montado toda la vuelta. Estamos en el otro lado. Solo voy por la mitad. Es que al otro lado también hay unas escaleras. Y no las vi. A ver. Ajá, vale. Vale, quizá lo mejor sea mirar primero... Descifrar esto primero. Mirar el holograma. Pues oblígalo a que lo autorice. Rosa, pon fin a esto. Ha llegado demasiado lejos. Esto es solo el principio. Hackear los ASE... ...irrumpes en el pabellón médico para liberar a los prisioneros. No te da cuenta de lo demencial que suena. MacArthur nos apartó del arca a la voz. Yo no a Isaac. ¿A qué has venido? ¿A parlamentar en nombre de nuestro glorioso líder? Vengo como amigo. Por favor, atiende a razón. Estoy harta de atender. Y harta de hablar. ¿Y qué pasa con la gente que quiere que Outward prospere? Los ASE de seguridad los tienen encañonados ahora mismo. Nos vamos hoy y nos llevamos las arcas. Si quieres ayudar, ve al Panopticon y dile a MacArthur que active la la voz. De lo contrario, quédate al margen. ¿Por qué? ¿Por qué se comportaban así? Han vivido mucho juntos. ¿Cómo pueden pasar esto? Espero que estén bien. A ver... Bueno, lo primero será entrar aquí. Vale, si está esto activado... Recoger. Solo puede recoger, no lo puedo usar. A ver, si está esto ahí activado, ¿por qué no se abre la puerta? No tiene suficiente energía. Habrá que quitar esto, pero... No veo por dónde puedo entrar. Por aquí no. Aquí hay una ventana. ¿Me puedo llevar esto por aquí? No, no puedo. Lo que puedo hacer es quitarlo de en medio. ¿Qué? Ahora tiene demasiada energía, ¿o qué? O sea, lo ponga donde lo ponga... Sí, lo ponga donde lo ponga... Siempre apunta hacia él. A ver... Y este que está aquí... A ver... Si este... También lo apunto. Es que solo lo puedo apuntar aquí. O arriba. No, no... Ahí, ahí, ahí se enciende. Falta algo. Tiene que haber algo por aquí que me sirva. Vale, esto ahora está abierto. Si esto lo quito... Si esto lo quito, se cierra la puerta. No lo puedo sacar. Vale, por... De alguna... De alguna manera hay que sacarlo de aquí. No lo puedo sacar. No, por ahí no. No le veo el sentido a esto todavía. Vale, a ver abajo... Si puedo hacer algo. Esa energía. Ahora hay demasiada. Ah, pero esta puerta está abierta. ¿Esto me lo puedo llevar? No. A ver, sí, sí, me lo puedo llevar. Ya está. Vale, ya tengo uno. Si esto se lo pongo delante... Sigue habiendo un exceso de energía. Y ahora le falta energía. Entonces, podría ser que necesite... Esto que está aquí. Necesito esto. Pero, ¿cómo lo saco de ahí? ¿En cuánto lo saco? Nada. Ah, espera, espera, claro, 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 claro. Ya, ya está, ya está, ya está. Lo tengo. Lo tengo. A ver. A ver si de verdad es así. Si esto que está aquí lo pongo delante, debería abrirse la puerta de arriba. Bueno. ¿Por qué? Ah, porque todavía está... Esto hay que sacarlo de en medio. Si saco esto, ahora se abre la puerta. Y ya lo tengo. Ya tengo los dos. Entonces. ¿Puedo bajar las escaleras con esto? Vale, pues ahora tengo otro problema. ¿Por qué tirarlo? No. ¿Por qué? Ahora no sé cómo bajar esto al piso inferior. No. ¿Por qué? Pero aquí arriba. Entré bien. No. No. porque me hace falta no bajarlo vale creo que hay que ponerlo aquí el que falta hay que colocarlo ahí claro que hay que colocar dos y da igual donde o sea lo podría colocar o aquí y el otro lo tengo que colocar aquí pero como lo bajo a no ser que pueda no me digas que tengo que volver a ponerlo dentro no, claro, no puedo no puedo ah, no sé lo que hacer porque tiene pinta de que no lo puedo bajar pero si no lo puedo bajar ¿de qué me sirve el de arriba? a ver, ¿hay algún sitio donde se crucen? no, pero es que da igual que se crucen no, 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 no intentarlo otra vez pero no, no antes no me dejó bajar las escaleras con esto ah, espérate espérate no podrá a ver este bicho que flota no me lo puede llevar abajo no sé, por aquí míralo es eso anda que he tardado en darme cuenta y esto y esto si lo pongo aquí o en el otro lado sí lo voy a dejar ahí y está abierto menudo jaleo rosa la verde esa es el cuarto de rosa venga venga el holograma esto es para el otro lado Isaac ¿estás en el panopticon con MacArthur? Isaac responde por favor Isaac ¿sigues vivo? siento que hayamos llegado a esto dile a MacArthur que active los la hábitats Isaac MacArthur los mata a todos corta el oxígeno y los mató a todos o sea que rosa está muerta ya veremos si el padre está muerto también o no y ya veremos si MacArthur también está muerto ¿sí? Rosa Rosa La asesinaron Salvajes Sigues con Rosa después de tantos años ¿Por qué no nos dijiste a dónde íbais? Veí a Ace y fui tras él Encontré otro holograma MacArthur desconectó la labos Para impedir que Rosa y los honguardianos Activaran la secuencia de lanzamiento Después Creo que Desconectó el oxígeno de toda la colonia He visto a Isaac en esos hologramas ¿Has visto a Isaac en esos hologramas, verdad? Nos vamos Reiniciaremos la conexión MPT de la labos Desde el puente Prepararemos la hábitat Si despegaremos antes de que caiga la noche Rosa ha muerto casi Han muerto todos Si queda alguien con vida Estará armado y no durará en matarnos Pero no hemos completado la misión Nos falta un efectivo Y no tenemos el equipo crucial para la misión El Arca Vita es importante Pero no sabemos dónde está Ni si está operativa Y no pondré en peligro el éxito de la misión buscándola Así que nos vamos Es una orden ¿Qué hacemos con este pequeñín? Ace, date la vuelta ¿Lo va a desactivar? Unidad ASE 6374N Traspaso de propiedad Anulación del Consejo Lunar 170544 ¿A quién se lo va a dar? Isaac Johansson Di tu nombre Ah, se lo va a dar Que diga a mí Se lo va a trasposar Ryan Dalyanin Ryan Dalyanin Vaya, esto es nuevo Kathy, alinea la antena Con el Arca Lavos Conecta la MPT del Arca Lavos Al Arca Hábitas Ahora, Kathy A ver Activa Activa Qué lento Ah, ¿por qué va tan lento esto? Estableciendo conexión Listo Ryan ejecuta las pruebas finales Y luego nos vamos Sara ¿Sara? ¿Qué pasa? Y esa era la nave en la que ellos vinieron No, la nave en la que ellos vinieron Explotó Entonces, ¿qué nave es esa? Ah, vale La que vinieron Todos los demás Se ha desintegrado Vale, pues están aquí Se han quedado aquí atrapados ¿Qué has hecho? No ha sido ella, ¿eh? Yo no Lo has hecho a propósito ¿Qué? Era nuestra única salida del planeta No hay forma de volver Era la única manera de activar el Arca Mantén la calma, Sara ¿Es que no lo entiende? ¿Va a pasar lo mismo con estos tres? Que lo que pasó antes con los demás habitantes Uno quiere irse Uno quiere irse y otro quiere quedarse Y se van a pelear Pero ella no ha sido Ella no ha sido Vale, la única manera de salir de aquí Es con los Arca Activando un Arca Te juro que no tengo Ni idea de qué ha pasado Las MPT no funcionan así No podría haberlo hecho Aunque quisiera Y no es que quisiera Pero sí, lo sé Está bien Sí Se calmará Solo necesita un momento O dos O unas horas ¿Y ahora qué? ¿Qué posibilidades crees que hay de conectar aún la antena de MPT? No muchas Pero, ¿hay alguna? Bueno, recebimos para que la antena no se haya llevado el grueso del impacto Aunque así fuera Tendría que estar en línea visual De las hábitas Y tendría que comprobar todos los transformadores Y conversores y confianes que sigan intactos No puedo dejar a Sarah así Pero puedo ayudarte desde este terminal Contamos contigo Panopticon Ahí es donde tenemos que ir Ahí es donde está Para terminar de control De donde MacArthur Le quitó el oxígeno a todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!